Proceder Conciliación Hoy en día la mejor defensa del empleo y la paz laboral Proceder ofrece solicitud de trabajadores así como de empresarios el servicio de abogados dedicados a promover la armonía en las relaciones de competencia federal Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo Órgano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Atención y servicios gratuitos Asesoría telefónica 51349800 Lada sin costo 01800 7172942 Atención y servicios gratuitos